Pero otra información en desarrollo a esta hora es una reunión que se lleva a cabo para tratar temas de seguridad ciudadana. La encabeza el Ministro, el Mayor General, Ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol. Así que veamos de qué se trata esta reunión. Hemos hecho una importante reunión con los Secretarios de Seguridad Ciudadana y los directores de los cuerpos de policía del Estado Miranda, específicamente la Policía Municipal de Latillo, de Sucre, de Chacao, de Baruta y la Policía Estadal del Estado Miranda, quien fue representada por su subdirector. Sobre una importante reunión de coordinación, ahí hemos mirado la instrucción como órgano rector de llevar a cabo todos los dispositivos que sean necesarios para garantizar la paz del pueblo. Ante la convocatoria de la oposición venezolana para el próximo 1 de septiembre, donde, pues, de acuerdo a informaciones de inteligencia que se están procesando debidamente y se están actuando por nuestra inteligencia venezolana, se presume actos de violencia y de desestabilización. Por eso, pues, que hemos llamado a estos jefes de los cuerpos de policía municipal y del Estado Miranda, con la finalidad que asuman la responsabilidad constitucional que tienen de defender y proteger al pueblo en sus respectivas jurisdicciones. Y hacer mención del artículo 332 de nuestra Constitución, que establece la organización de los órganos de seguridad ciudadana en mantener y restablecer el orden público. Este artículo habla, en su parte final, de algo muy importante, que fue también discutido en esta reunión, que tiene que ver con la función de los órganos de seguridad ciudadana, constituye una competencia concurrente con los estados y municipios en los términos establecidos en esta Constitución. Es decir, que la responsabilidad que tienen todos los órganos de seguridad ciudadana en mantener y restablecer orden público y proteger a los venezolanos y venezolanas es una función concurrente hacia los estados y hacia los municipios. Es por eso, pues, que es necesario explicar bien el contenido de la Constitución, así como del contenido del artículo 55 de la misma Constitución y también del artículo 68. Es importante destacar que el artículo 68 habla de que los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de manifestar pacíficamente y sin armas. Es decir, es un derecho condicionado, no es un derecho absoluto. Hay una condición que es pacíficamente y sin armas. Cuando la gente se tapa el rostro en una manifestación, cuando una manifestación se convierte en violenta, ese derecho se pierde y se convierte en una transgresión flagrante a las leyes penales venezolanas e internacionales. Es por eso que nosotros debemos tener un dispositivo para garantizar la seguridad a todos los venezolanos y venezolanas, pero también tenemos que estar atentos para darle cumplimiento a lo que establece el artículo 55, en donde toda persona tiene el derecho a la protección por parte del Estado y de sus bienes, aquellos pues que pretenden ejecutar actos de saqueo, por ejemplo. Pero también este artículo establece el uso de las armas o sustancias tóxicas por parte del funcionario policial y de seguridad estarán limitados por principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad. Por eso pues que nosotros tenemos gente capacitada, adiestrada, equipada para atender cualquier evento que lleve a una alteración grave del orden público. Por eso que vamos a estar monitoreando a partir del primero de septiembre, hemos dirigido un conjunto de acciones antes, durante y después de todos los eventos pues y mantenernos alerta ante cualquier circunstancia. También hemos ordenado, de acuerdo a la facultad que tiene el órgano rector de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y el Cuerpo de Policía Nacional, en el artículo 74, lo que es la asistencia técnica. Es una facultad del órgano rector, ¿verdad?, para visitar los cuerpos de policía para revisar el mejoramiento de su desempeño. Y en este caso, el día de hoy, iniciamos una asistencia técnica a la Policía Municipal de Sucre, de Baruta, de Latillo, la Municipal de Valencia, la Municipal de San Diego, la Municipal de Nahuanahua, la Municipal de San Cristóbal y la Policía Estadal del Estado Miranda. Conjuntamente con oficiales adscritos a la Dirección de Armas y Explosivos para revisar todo el tema de los parques, las salas de evidencia y hacer una asistencia técnica para verificar el comportamiento de las actuaciones policiales, que es una facultad importante de este órgano rector. También queremos informar que en el día de hoy, en horas de madrugada, se inició pues una operación de protección y liberación del pueblo en el corredor norte del distrito capital, en lo que llamamos todo el área de la pastora, los verazos, manicomio, parte del 23 de enero, Gato Negro y Altagracia. Esto ha traído como resultado cuatro personas que fallecieron al enfrentarse a los diferentes cuerpos de policía e integrantes de la Fuerza Armada que están apoyando la operación. Un total de 1.420 hombres y mujeres que están desplegados en ese corredor y que va a permitir garantizar la paz y liberar al pueblo demandas organizadas que se dedican a cometer secuestro, homicidio y extorsión. Estas cuatro personas que fueron fallecidas, fueron abatidas en enfrentamientos de acuerdo al uso progresivo y diferenciado de la fuerza potencialmente mortal que tienen, la experticia que tiene nuestro funcionario, resultaron estas cuatro personas abatidas que tienen un amplio prontuario policial, hay ocho detenidos, una banda que organizaba secuestro en el distrito capital, la banda Los Orejones, y eso nos ha permitido a nosotros revisar, identificar personas, revisar vehículos, se han conseguido también vehículos robados en los diferentes sectores, así como también establecer mecanismos de control y supervisión de todo ese corredor norte, así como también vamos a seguir haciendo operaciones de forma imprevista para garantizar la protección y la paz al pueblo de Venezuela. Por eso pues que en el día de hoy hemos hecho esta importante reunión y en lo sucesivo les seguiremos informando acerca de todos los acontecimientos que estamos coordinando para garantizar la seguridad y la paz. Muchas gracias.